¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal DUTOIS COLLECTOR El día de hoy tengo nuevas muñecas para mostrarles, lo cual me hace muy feliz Ya que supongo que a ustedes les gustan tanto las muñecas como a mí Así que se imaginarán la satisfacción que uno siente cuando tiene una muñeca nueva Así que se las voy a mostrar, son dos En primer lugar tengo a Curtly Jester Hace mucho tiempo no me compraba una muñeca de la colección Ever After High La verdad no soy fanático de la serie, pero apenas vi esta muñeca dije ¡Dios! La tengo que tener Y es así como la tengo porque, díganme ustedes si no es hermosa Miren, se las voy a mostrar de cerca Aquí está la parte de atrás de su caja Aquí dice que es una muñeca de edición especial Esta muñeca es hija del Joker Es por eso que está, digamos, vestida de esa forma Lo cual me encantan los colores que tiene Los detalles que tiene Yo creo que esta muñeca puede describir perfectamente el amor que siento por las muñecas Que en este caso son los detalles que son lo que me gustan de las muñecas Me parece que mientras más detalles tenga una muñeca Mucho mejor para uno que las colecciona Porque por lo menos para mí eso es lo que me gusta de las muñecas Que tengan tanto detalle, tanto adorno Y por acá también podemos ver otras muñecas de la colección Lo cual yo solamente tengo esta Las demás no Esta colección se llama Way to Wonderland Y acá, claro, tiene una definición O sea, tiene unas descripciones acerca de la muñeca Y acá en la caja trae su librito Así como también lo tienen las muñecas Monster High Ella también la tiene ya que son de la misma línea En el fondo es lo mismo Solamente que cambian de nombre Ya está por ahí Así que Ella era la primera de las muñecas que tenía para mostrarles el día de hoy Esta muñeca estoy pensando si la abro o no Ya que me parece que se ve tan bonita así como la ven en la caja Que no sé si realmente quiera sacarla Y que se estropee su cabello o se llene de polvo Así que lo tengo que pensar muy bien Y bueno Otra de las muñecas que también tengo para mostrarles Es esta Goulia Que es una de las primeras ediciones que existen de Goulia La voy a sacar ya que esta muñeca venía usada Voy a armar su pedestal para que la puedan ver Entonces aquí la tengo afuera ya de su caja Les voy a pasar a mostrar rápidamente la caja Que venía en no muy buen estado Ya que como les dije esta muñeca la compré usada La compré acá en Chile Por un precio muy pero muy bueno Considerando que en Ebay esta muñeca en estas condiciones Saldría a traerla aproximadamente unos 50, 60 mil pesos Y si es que no es más ya que está completa Acá la conseguí por mucho menos Por lo cual dije tengo que tenerla Así que miren Acá está la caja Acá está el cartón Esta caja está en español Multidioma Y acá atrás de la caja Sale la definición de Goulia Sale su edad Ahí se las voy a mostrar de cerca Sí, en el fondo es la biografía de Goulia Ya que todas las primeras ediciones de Monster High Traen la descripción de cada muñeca aquí atrás Y ahí atrás salen las otras muñecas de la colección Esta edición es del año 2011 Y si se fijan La caja es diferente Porque en otro video anterior Les mostré también una Goulia que tengo Pero ella sí que es primera, 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 primera edición Esta es una reedición de la primera edición Sí, ya que la caja es diferente Pero la muñeca y molde es la misma Claro, como les iba contando Existen tres ediciones de Goulia Existe la que les mostré en el... Como les dije en el video anterior Está esta Y está esta otra Goulia que se las voy a mostrar Esta Esta muñeca es la que viene en el pack de 5 Que es exclusivo Donde vienen las 5 reediciones Que es Goulia, Laguna, Dragulaura, Claudine y Frankie ¿Sí? Se las voy a mostrar de cerca Para que puedan ver la diferencia que tiene la una de la otra Entonces, aquí están Esta, la del pedestal negro Es la reedición Y la del pedestal rojo Que trae su pedestal en color original Es la primera edición En primer lugar Nos podemos fijar que sus zapatos son Idénticos Excepto de La marca de la zapatilla Que en el caso de la primera edición Está pintada Lo cual la otra no Siguiendo hacia acá arriba Nos podemos fijar que los pantalones de ambas Son exactamente iguales Luego Su cinturón también Es el mismo Sus guantes Vesta de la reedición Son mucho más cortos Que la original que vemos por acá Ahí está la diferencia de ambos Luego Subiendo Nos podemos fijar que Esta Goulia La original Tiene esas costuras En tela Mientras que la Reedición Está pintado Ahí tiene su collar La primera edición Esta muñeca Como les dije Está usada No lo trae Pero el collar es diferente Ya que el otro viene pintado Y la calavera Que vemos acá Está pintada Mientras que la Original La trae Como la ven ahí Luego Subiendo Hacia su cara Ahí está La primera O sea perdón La reedición Y luego Las voy a poner De cerca Para que las vean Ahí están Ambas No tienen Mucha diferencia En la cara Les voy a levantar Los lentes Para que puedan Verlas Mejor Entonces Ahí está La reedición Con la Versión Original Los aros Son Los mismos Ahí Nos vamos a fijar Que Hay leve diferencia En el molde De cara Yo creo Que básicamente Fue para diferenciarlas Al momento De fabricarlas La una De la otra Pero mucha diferencia No tienen En cuanto a la cara Esta trae El cintillo Lo cual Esta también Lo trae Que es el mismo Pero como les dije Que estaba usada Esta seguramente Se debe haber perdido Y aquí Las tengo De espalda Recuerden Que la del cintillo Es la reedición El cabello Es básicamente El mismo Largo Pero La primera edición Tiene el cabello Un poco más largo El material Del cabello Es exactamente El mismo Menos mal Que no Le cambiaron La calidad Del cabello Ya que hubiera sido Una lástima Si Así que Ahí están Ambas Por atrás Para que las vean Y por acá Tengo Los accesorios Que venían En la caja Aquí está El diario De Gowlia Si Ahí dice Nombre completo Gowlia Yelps Escuela Monster High Y aquí sale El horario De sus clases Y Me parece Bastante bueno Que este diario Venga completo En español Ya que la mayoría De los diarios Que son en multidioma Traen solamente Una página En En Español Digamos Y el resto Lo traen En diferentes Idiomas Idiomas Ahí salen Sus datos Gowlia Edad 16 años Padres Los zombies La mascota Claro Como habla de la mascota Aquí se las paso a mostrar Rápidamente Que es un búho En este momento No encuentro El nombre De su mascota Si ustedes Se saben El nombre De la mascota No duden En decirme Cómo se llama Y ahí está Su peine En color rojo Y también Ahí está Su cartera Que es un cassette Ahí tiene su broche Para ponérsela Entonces Ahora ustedes Quiero que me digan Con cuál de las dos muñecas Que les mostré Se quedan Si se quedan Con la Reedición O con la Primera edición Ya que les mostré Los detalles Por lo cual Tienen Bastante De dónde Poder Decidir Yo en lo general Yo me quedo Con esta La primera Siempre me quedo Con las primeras ediciones Ya que su calidad Siempre es diferente Pero espero que ustedes Me digan Con cuál Se quedan Así que nada Me despido Espero les haya gustado El video Nos vemos La próxima Dejen sus comentarios Denle like Al video Comenten lo que quieran ver O lo que quieran Así que yo me despido Con un abrazo enorme Para todos Chau